Muy buenos días amigos, pues miren ya estamos listos para una rascada de entre semana, un aperitivo o un entremez como decían por allá, un entremez aquí de nuestras búsquedas, andamos en un lugar cercano a, pues entre cercano entre Ciro y Guanajuato, un lugar muy bueno, un lugar que nos dan permiso, tenemos el permiso del dueño y pues aquí estamos ya listos con los equipos, miren, ahí está el Equinox, que hoy sí, ahorita me lo traje porque la última vez me dio muy buenos resultados, ya saben que el Equinox es un loquillo, mi canal es el Xterra, va a ser un duelo entre hermanos, entre hermanos, Minelab, Xterra 705 y Equinox 800, vamos a ver, adelante, adelante, y como siempre miren, soy yo carral, sí, ahí está mi carralito, mírenlo, saludos para todos los amigos, vamos a darle, eso, ahí está mi carral con toda la actitud y bueno, voy a tratar de no sacar mucho referencia porque está muy fácil de identificar el lugar y pues no queremos, no queremos por respeto a los dueños de que al rato vayan a venir aquí otras personas y vamos a darle, ya tumbaron aquí también la siembra y todo y este vamos a ver, ya llegamos con el dueño, ya le dimos ahí unas piezas, unas piecitas y unas bebidas para que ahí está con otra persona, que se refrescaran y bueno, vamos a ver que sale hoy amigos, continuamos, aquí tenemos el primer tono bonito de el día, vamos a ver que sale, a ver con que nos la pintamos, bueno o malo, a ver que sale, aquí fue ya salió parece un mosquete o una mancuernilla mancuernilla miren un bodoncito de mancuernilla más que le falta la cadenita y la trabilla pero es una mancuernilla bueno con esto nos la pintamos primer hallazgo del día un saludo por allí muy afectuoso a mi amigo Gus que ya vi allí su video donde lo entrevistan no pues mi respeto es para usted mi Gus que bueno que bueno este me gustó mucho ahí como este mantuviste la cordura pues y la calma verdad porque muchas veces nos ponemos nerviosos y no sabemos ni que decir ni más ante una cámara acá entre compañeros y todo pues es más fácil que uno hable y que se exprese y ante una cámara de televisión pues es muy diferente y mi respeto por usted mi Gus y Javier un saludo afectuoso para los dos bueno continuamos y vamos por el siguiente tonito miren que nueva sorpresa nos tiene aquí la madre unos fierros muy grandotes igual como me daban tono a fierro toman verlos aquí miren primero saqué este fierro grueso redondo y enseguida saqué la lima sobre todo este fierro el grande el redondo pues este es un fierro antiguo quien sabe que sería la lima pues ya sabemos que es de lo que utilizan aquí para sacarle filo a su voz cuando andan cortando la la milpa la siembra se les tira ya no se fijan donde quedó sigue abajo vamos a abrojar con el pico ay un aluminio ahí está un aluminio no se de qué pero es un aluminio bueno continuamos aquí me dio un tono muy bonito miren vamos a ver que sale miren en medio del surco donde estaban las milpas sembradas en la parte alta del surco ya salió está aquí en la tierrita suelta vamos a ver de qué se trata y anda mi carnalito mírenlo aquí pegadito a mi carajo chaparrito ¿es de eso no bien carnal? que pues compa ayuda para allá ayuda para allá compa jajaja jajaja jale jale vámonos aquí está miren vamos a ver aquí es mira carnal mira carnal híjole ¿a qué te suena esa? ah fichux si a huevo valenciana valenciana ah que bien carnal yo no llevo dos moneditas dos bueno pues vamos empezando ahí está valenciana ah bienvenida aquí andamos cerca sí por eso ojalá hay que salga otra otras dos sí ojalá tres cuatro ya dijo cánico ¿ya viste lo que está ahí muerto carnal aquí atrás? sí una ardilla no hombre un tlacuache ¿dónde? míralo va acá está una ardilla ¿en serio? ah de veras es que apenas yo voy para allá miren tapo el agujero miren no había visto la ardilla un tlacuache muerto no sé porque se lo mataron los perros que hay aquí bien bravos aquí cerquita o o este o sea envenenado no sé pero acá está sí cierto una ardilla híjole esta no la había visto miren una ardillita muerta quién sé qué sería digo quién sé por qué se murían ¿qué salió carnal? no salió un de este tapadero de de medicina ah bueno vamos a seguirle amigos que está en muy buen lugar ya han salido varias cosillas y ahorita yo saqué un peso morelos ahí carnal nomás que pitaba re feo yo pensé que era basura y no lo grabé vea lo había sacado dije ah ya mejor así lo dejo ya sacé dos moneditas a ver aquí atrás no pues vamos empezando carnal y ya ya llevamos machaquita órale una qué ah una pitujina y esas dos moneditas a ver qué salen no pues vamos bien carnal nomás pudimos venir a mi canal y yo pues ayer también igual lanzamos ahí la invitación para los compañeros y pues nadie pudo unos no contestaron otros no pudieron y pues bueno hay que salir a distraernos un rato a ver qué sale más que les digo no puedo levantar mucho el celular porque aquí está la carretera bien cerca y van a ver referencia de poco al rato vienen y el dueño es muy estricto muy estricto y no quiere que nadie se le pare aquí gracias a Dios nosotros sacamos el permiso con él y bueno hay que respetar continuamos miren el tono que me da aquí el número me lo da abajo el tono me lo da bueno eso quiere decir que puede ser un botón una una basurita también igual no sé pero el tono es tuboso pegándole a bueno sigue allí a un ladito vamos a ver si ya salió no es que está basura como estorba caray aquí está es una conexión tiene unas mangueritas miren más que tiene cobre un cable o algo así pero tiene cobre miren o latón no sé que sea y es lo que sonaba bonito bueno continuamos otro tonito este está mucho mejor porque me lo da hasta 23 24 entonces que sale aquí está miren aquí está miren y si ves que es una Josefa si no me equivoco es la que no falla si si es una Josefita miren ahí está mi Josefa presenta en todos los eventos de búsqueda la que no puede fallar bueno seguimos amigos viene aquí a limpiar la basurita de encima para descartar que que se lo no es en finita pero sigue dando hacia abajo el tono vamos a ver que bonito es estos estas emociones hombre escuchar que suena bonito el aparato empezar a escarbar ya cuando sale ver que es lo que estaba dándonos este tono ya salió a ver si vamos a ver que es lo que sonaba en este terron si es en este terron miren no se ve nada por ningún lado ya lo partí y aquí está miren ahí está ahí sale ficha por el grosor la el grosor y la este lo mal hecho de lo redondo se ve que si es ficha chan 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 ficha jajaja ahí está mirenla ficha carnal son letras entrelazadas ahí está miren fichita acaba de salir en el terron chulada saludo para todos los amigos y compañeros de mi grupo ahí está miren chulada fichota no puede fallar jajaja bueno segunda ficha que encuentro continuamos pues aquí otro tonito muy bueno miren muy bueno el tonito híjole me fijen que número es lo de menos a mi normalmente bueno mi carnal yo acá siempre nos guiamos por los tonos aquí está miren nos guiamos por los tonos los números casi nunca retomamos importancia pero miren por puro tono miren ahí está híjole se me hace que es se me hace que es una doña josefa de las grandes a ver vamos a ver si si va a ser si es una doña josefa miren segunda doña josefa haciéndose presente nuestra segunda versión no es moneda continuamos miren llegamos aquí una parte más limpia ya está más aprovechado y aquí me está dando un buen tono muy bonito esos que nos encantan a los que tenemos el equino vamos a ver si ya salió si ya salió ahora vamos a ver que es por aquí aquí está por aquí suena ah pues una moneda miren aquí está miren monedota ah no medallota miren 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 nada más super medallón y enterito miren colonial miren nada más que chulada híjole que cosota creo nunca había sacado una de ese tamaño bueno seguimos aquí me está dando otro tono bonito vamos a ver vamos a ver que sale lo bueno es que aquí la tierra ya está movida y está bien suave aquí está aquí sonó pero puede ser hay una fichita miren una orejona una orejona miren aquí se combina las fichas de guanajuato con las de silao gar miren de gar segunda ficha y bueno con esta ficha le mando un saludo muy afectuoso a mi amigo fernando séptimo que tiene su canal que se llama tras lo perdido un saludo amigo y este no me pierdo tus videos un saludo también a a este mi amigo juan charur que también carajo una chulada ese señor lo estimo mucho que es una persona muy muy respetuosa y muy seria y bueno continuamos también ahorita me acaba de dar aquí un tonito bonito ya salió ya salió ya salió aquí está miren aquí está aquí está ah caray parece otra de valenciana parece otra de valenciana miren miren si si es miren miren carnal otra de valenciana miren nada más si si a ti también salió ahorita una ahí verdad mira mira a verla ahí viene mi carnal sirve que me enseñes la tuya más que le digo no puedo levantar mucho el celular para que no se vean referencias pero ahí está miren dice que es el que sacó aquí adelantito donde ando yo ahí viene carajo chaparrito míralo miren ahí viene más que no levanto tanto el celular para que no se vea donde andamos a ver carnal la tuya y ya van los que saco de valenciana bueno de valenciana miren ahí está dice otra miren si pero dice creo que Diego 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 ah si ay carnalito miren una cruz y la agarró el cruz de ladrado miren lo bueno es que no la alcanzó a tronar ahí está la de valenciana de veras miren aquí está otra de valenciana de mi carnal y tu fina muy jodido ahí está miren otra de valenciana más angostita que las mías y una pitufina y nomás que ahorita le regalaste unas monedas al morrillo de aquí de tus señores les regaló ahí un puñito les di como cuatro o cinco monedas de las que he sacado pero bueno va rindiendo esto ahí van las valencianitas ahí van tres valencianas van verdad y otras más bueno seguimos vamos por otro tonito miren ya salió no quiero hacer tantos videos tan largos porque se va a hacer mucho tiempo aquí salió aquí está miren ay 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 platita miren ahí está miren una carolus no sé sea tres o cuatro pero ahí está miren una carolus ahí está muy ahí está miren el escudo español bueno con esta moneda con este hallazgo quiero mandarle un saludo muy especial a mi amigo Jesús Sandoval de Puerto Vallarta un saludo mi amigo te estimo mucho también y me gustan mucho las charras que tenemos hay que seguir adelante con nuestros equinox mira estoy allá en la playa allá en Puerto Vallarta sacando hartas cosas por la arena yo acá no lo seco los barbechos bueno hay que seguir adelante saludos viejón y vean nada más lo que me acaba de brincar aquí no me ha dado un tono pero ahí salió miren estas hierbitas de hecho ya acá afuera ya me lo mejoró muchísimo el tono aquí está miren vean ahí está porque me lo dejaron aquí quien me lo dejó aquí vean carnalito quien me lo dejó aquí enterito miren mande una cruz una cruz si señor un crucifijo colonial precioso mira allí estaba allí tenía 281.5 años allí a punto 33 dice mi carnalito 285.33 años tenía allí ahí me estaba esperando bueno y continuamos otro yazgo amigos miren aquí salió acá está ya sin necesidad de usar el pro pointer aquí está miren un anillote lástima que salió tronado miren es de bronce o cobre no sé pero ahí está mírenlo el anillote aquí tiene grabado algo dice ay caray cuca órale no pues ahí está cuca cuca bueno un recuerdo de cuca continuamos y bueno amigos terminamos la búsqueda de hoy mi carnal y yo aquí voy a hacerles la publicación ya acá en la casa de lo que sacamos miren esta es toda la cosecha de mi carnal así ahí está lo de mi carnal y esto es el departamento de fierrería de clavos cerraduras arandelas los fierros de todo miren tornillos tuercas rondanas y de todo ahí está toda la fierrería y de lo bueno y de lo bueno miren una pieza que no sé que sea una cruz toda doblada una moneda medalla ficha de hacienda ficha de hacienda ficha de hacienda ficha de hacienda caray cuantas carnal cinco 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 fichas de hacienda mi carnal esas cinco miren sacó mi carnal cinco fichas de hacienda y luego siete otra moneda a botón y luego otras monedas medalla pitufina y una mitad de una moneda un fragmento la mitad de una moneda de un real pero lo mejor de él fueron cinco fichas de hacienda miren estas y luego seguimos con lo mío seguimos con lo mío miren igual esto es lo espérate esto es lo esto es todo todo lo que salió miren es mi cosecha ahí está esa es mi cosecha y esto es el departamento de fierrería ahí está miren hasta un disco de un pulidor salió unos fierrotes y de lo mejor miren no pues ya saben que el equinox es un loquillo es un loquillo mi equinox miren ahí están medallas botones anillos coscojos chorro de cosas y miren lo mejor de todo la medallota miren grandísima ahí se va a ver en el video unas cuernillas y cuatro fichas de hacienda miren curiosamente ahí salieron mi carnal una y yo dos de ¿cómo se llama carnal? de valenciana de valenciana una de gar y otra de letras y bueno esta es la cosecha de los dos ahí está la cosecha de los dos cosecha de los dos bueno espero les guste este el video va a estar muy bien porque ahí se va a ver como salieron muchas de las cosas que saqué la verdad les digo el equinox es otra cosa quien lo sabe usar y quien lo sabe calibrar ahí están los resultados miren no es porque me las den y porque diga que soy el mejor no para nada pero lo que sí sé es que pues lo domino muy bien el equinox ahí están los resultados miren eso es el equinox resultados del equinox en el mismo terreno resultados del exterra en el 705 en el mismo terreno ahí está la diferencia porque la experiencia la traemos ya igual mi carnal y yo y ya tenemos la misma habilidad misma experiencia pero pues el aparato es el que la marca verdad bueno un saludo por ahí a todos de su amigo el gran pez hasta luego